Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en Nación TIC. Hoy comenzamos desde el departamento de Baupés, donde el ministro Mauricio Liscano adelantó la instalación de la Mesa Técnica de Conectividad, un proceso participativo con las comunidades para la elaboración y ejecución de propuestas que garanticen internet de calidad a todos sus habitantes. Es un honor estar aquí en Mitú, en Baupés. Indudablemente este es un departamento hermoso, para mí es un honor y estoy muy feliz de poderlos acompañar hoy acá. El día de hoy el ministerio anuncia que entrega 180 computadores para el departamento del Baupés, 10 laboratorios de innovación. Muchas gracias, pues esto también ayuda, obviamente con una buena conectividad, con una buena señal de internet, a que nuestros jóvenes también vayan a la vanguardia de los estudiantes que tienen el privilegio de tener internet y conectividad 24-7 o el acceso a las tecnologías. Vamos a trabajar fuertemente por este departamento y vamos a cumplir la meta de conectividad y de apropiación digital que tenemos en el gobierno. Hemos estado haciendo un esfuerzo con las fuerzas militares y pues el compromiso es que a más tardar la otra semana, pues el nodo de las brisas va a quedar. Pero por lo que me cuentan y por lo que uno ve aquí, pues creo que esa solución no va a ser ni siquiera de mediano ni de corto plazo. Lo rápido es solucionar el nodo de las brisas, lo rápido es lo de satélite, eso sí, yo creo que es lo más rápido que podemos hacer. Y le pido a las empresas que por favor, así como nosotros escuchamos cómo está sufriendo la comunidad, yo espero que las empresas también con su responsabilidad social, corporativa, también nos ayuden a hacer esto lo más rápido posible. Agradecemos la visita del ministro Liscano por atender el llamado urgente hacia la conectividad. Esperamos que su visita nos devuelva la señal 100%. Con la conectividad nos abrimos muchas fuerzas, tanto como educación, que es un campo demasiado importante como para los niños, jóvenes, mujeres, hombres del departamento del Baupés. El gobierno no los abandona, nos vamos con el mayor compromiso. Gracias a las comunidades de conectividad, Baupés dejará de ser el departamento del país con menos hogares conectados a Internet. Para lograrlo se requiere una ejecución rigurosa y transparente del presupuesto, que para este 2023 tiene al Mintic como una de las tres entidades del gobierno en cumplirle al país en esta materia. Como lo pudo demostrar el ministro Mauricio Liscano ante la Cámara de Representantes. Nosotros tenemos el 73% a hoy de recursos comprometidos. Eso quiere decir que el sector nacional, este ministerio es el tercero a nivel nacional en número de recursos comprometidos. Y esperamos llegar al 100%, vamos a quedar faltando plata a final de año, porque estamos a puertas de firmar el contrato con ISA, que estamos a más o menos de 15 años de firmarlo. Y eso yo creo que nos puede llevar ya en cumplimiento, son 96, 97%, pasando tres o cuatro meses para terminar el año. En temas de funcionamiento, pues estamos en el 93% y en temas de inversión, estamos en el 60% para un 73.3%. En la ejecución que su merced viene planteando, señor ministro, viene un poco más adelantado que las demás carteras. Estamos hablando de casi un 60, más de un 60% en el tema de ejecución, cosa que nos da algo de tranquilidad. Cuente con nosotros, aquí vamos a estar muy atentos a acompañar que las carteras que tienen que ver con la Comisión Sexta, pues tengan un apoyo importante en cuanto a lo financiero. Muchas gracias, ministro, y todos los funcionarios por esa explicación que nos han dado tan importante de cómo vamos avanzando. Y esto sí es lo que debemos mostrarle al país, que sí estamos cumpliendo desde el gobierno del país. Colombia crece entre el 2 y el 6% o el promedio de los últimos, no sé, 20 o 30 años. Pero si Colombia quiere crecer al 10 o al 12%, como lo hacen los países asiáticos, o tener niveles de desarrollo altos, el único camino que le queda a Colombia es la tecnología. Y la tecnología se logra a través de creación de aplicaciones y a través de aplicaciones de agua, que eso es clave para cambiar el país. Estos buenos resultados y muchos más logros del gobierno del cambio se dieron a conocer en Gestión TIC, un espacio donde se presentaron los avances del ministerio en su meta por conectar y transformar digitalmente a Colombia. Estamos cambiando la historia del ministerio. Pero en estos cuatro meses hemos podido dar resultados muy concretos, muy rápidos, que realmente yo creo que van a tener un impacto positivo en todos los colombianos. La gente está viendo este ministerio otra vez como un ministerio líder en ejecución, en formación, en las metas que tenemos, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Para lograr la inclusión digital lo primero que hay que hacer es llevar la tecnología, pero para llevar la tecnología hay que llevar primero la conectividad. Este ministerio tiene algo muy bonito y es que cada acción que nosotros desde nuestro pupitre hacemos es una acción que va a transformar la vida, cambiar la vida de cada colombiano que hoy no tiene conectividad, de cada colombiano que no tiene acceso a internet, de cada colombiano que se merece una oportunidad para estar en una condición de igualdad en una sociedad que cada día es más digital y más dependiente de todas las tecnologías. Para el viceministerio de transformación digital como retos importantes y grandes que definitivamente son posibles gracias al trabajo en equipo, el primero es la transformación digital, es esa formación de un millón de colombianos y colombianas en habilidades digitales y para ello sin duda alguna ese lema, ese tema a nivel de educación digital. El segundo gran reto es el tema de ecosistemas de innovación y es que Colombia sea un modelo de innovación para el mundo y allí es donde estamos articulándonos no solo con la inteligencia artificial sino tecnologías emergentes y otras líneas que empiezan a desarrollarse para generar esas estrategias de articulación y de creación de recursos. Así que sin duda una invitación a toda la familia del MITIC y a todos los colombianos y colombianas para que nos sumemos en nuestros retos de transformación digital y que Colombia sea el país más innovador del mundo. El propósito de nosotros es que transformar la vida de los colombianos, que haya una persona que venda empanadas o que venda camisetas en un barrio popular o en un pueblo y pueda subir a Instagram y pueda vender a través de redes sociales, que los empresarios de este país crezcan para generar empleo, para eso estamos haciendo todo el esfuerzo. Entonces conectividad, tecnología y educación digital son las metas y que yo quiero pues agradecerles porque estos son los logros que hemos tenido todos en estos cuatro meses. Somos un ministerio que ejecuta, habla para mostrar resultados y cambia la vida de los colombianos con transparencia, tecnología y conectividad. Algo de lo que se encarga en la región Caribe José Otero, un soñador que desarrolló una flota de drones especializados. Esta es la primera parte de su historia. Bienvenidos al cielo del futuro donde todos podemos volar. En estas paredes pintamos nuestros sueños que hoy van a conocer Hechos Realidad en Barranquilla. La historia de cómo nace Maxtron es muy bonita y podría decir que hasta ingenua. A los 14 años, o sea, hace 11 años, me endeudé con mi mamá y recibí mi primer drone y me pasó lo que a millones de personas. Y es que en la caja dice listo para volar, pero el que no está listo para volarlos es uno como comprador. Entonces, me estrellé, pensé que la tecnología era lejana de implementar, pero por el contrario, es que uno debe tener una buena curva de aprendizaje para poder ser un piloto hábil y responsable que pueda ofrecer estas soluciones a las industrias que se plantean. Acá les presento a Escarabajo. Es nuestro drone de cargas ligera para transportar suministros. Este es el cuerpo del drone y acá abajo vemos el contenedor de carga. Este lo iniciamos con iniciación en la pandemia para que pudiera llevar a nuestros vecinos cuando estábamos confinados medicamentos de manera tal que al final del ejercicio nuestro indicador es cuántas vidas habremos salvados o si la intensidad de emergencias habrá disminuido. Así como Escarabajo, tenemos dos drones más, que son Atlante, nuestro drone de búsqueda y rescate para situaciones de emergencias en una emergencia de ahogamiento. El tercer drone y último que sigue en nuestras emergencias aporta al verde del campo colombiano y es nuestro drone cigarra, que es un drone de aspersión agrícola para fertilizantes. Así podemos aumentar la productividad, tecnificar al productor y al mismo tiempo dignificar sus labores. Hoy en Maxtron somos un fabricante y distribuidor de drones especializados y formamos habilidades 4.0 siendo centro de instrucción aeronáutico. Este proceso lo hemos alcanzado desde chiquititos hasta el momento en que nos encontramos porque hemos sido muy curiosos destapando los drones, viendo cómo podemos hacerlo mejor a nivel de que cumpla las funciones operacionales que se necesitan y cómo estas funciones operacionales que los drones ofrecen hacen el click perfecto con las industrias que necesitan estos servicios. Nuestros indicadores más importantes, aparte de los que debe tener cualquier startup o cualquier empresa, es lo social. Y en lo social nos medimos por cuántas vidas salvamos con el uso de nuestros drones en diferentes servicios vitales y cuántas vidas transformamos mediante la educación en estas tecnologías. Los drones de José son un ejemplo del apoyo empresarial a la transformación digital del país con soluciones que se adaptan a las problemáticas de su región. La misma tarea desarrolló el ministro Liscano en Cali, liderando estrategias de gobierno digital, destacando la importancia de la radio comunitaria para la paz e impulsando la transformación tecnológica con equipos. Todo el tema comunitario es la transversalidad y es el eje fundante del gobierno. Es muy importante que el Ministerio de la Estudio pueda tener un apoyo permanente para las radios comunitarias y haya una verdadera política pública. El que quiera pautar o invitar a candidatos a hablar de sus programas de manera plural lo vamos a autorizar para que las emisiones comunitarias tengan un ingreso. Nos dan la oportunidad de tener ese encuentro con las entidades estatales, con el gobierno, con entidades tan importantes como la Unión Europea que nos expresan precisamente y nos manifiestan ese apoyo incondicional a la radio comunitaria. Conectividad es la base de cualquier transformación tecnológica. Vamos a conectar 168 municipios del Pacífico. Vamos a dar el espectro, pero tienen que obligarse a poner conectividad donde nosotros digamos. Si nosotros queremos transformar a Colombia, tenemos que educar digitalmente a Colombia. Firmamos un acendo marco con el SENA por 300 mil millones para formar y vayan a los colegios de noveno, décimo y once. Vamos a empezar con 6 mil colegios el próximo año. Y firmamos un convenio con el British Council, que es el programa más grande que hay en el mundo de Coding for Kids, que es código para niños, donde vamos a ayudar a los niños desde primaria a hacer código. Entregamos 2 mil computadores para el Valle, 700 para Cali y casi 100 laboratorios de innovación para todos los caleños y Valle de Caucano. Hemos sido beneficiados para con esta nueva tecnología donde podemos desarrollar prototipos del siglo XXI. Esas ayudas didácticas para la tecnología nos acercarán y cerrarán las brechas que aún tenemos. La tecnología es el camino más disruptivo para transformar una sociedad. Por eso computadores, conectividad y laboratorios de innovación es el camino para que el Valle se convierta en la potencia mundial en tecnología. El ministerio tenía 2.5 billones de presupuesto, el otro año vamos a tener 4 billones. Muy acertada la decisión de ceder esas bandas que en este momento están utilizando los operadores que van a migrar a 5G para establecer nuevos medios de interconexiones en el país. El presidente firmó el decreto. Por debajo de 30 mil se accioneran de contraprestación por los cinco años. Eso esperemos que aumente el registro. En el gobierno del cambio la innovación se hace desde las regiones reafirmando nuestro compromiso de trabajar por los indígenas y las clases populares. Una realidad gracias a la empresa DeJose que a través de sus servicios sociales capacita a las comunidades Wayú y a las personas con discapacidad para que aprendan a armar y a volar drones. Nuestros indicadores más importantes aparte de los que debe tener cualquier startup o cualquier empresa es lo social. Y en lo social nos medimos por cuántas vidas salvamos con el uso de nuestros drones en diferentes servicios vitales y cuántas vidas transformamos mediante la educación en estas tecnologías. Para esto y por ello existe nuestro eslogan Todos Podemos Volar en el que nos concentramos en cerrar las brechas del acceso a la tecnología poniendo la tecnología en un progreso real que es al alcance de todos. Esto iniciamos haciéndolo en un curso introductorio en el mundo de los drones gratuito en el que las personas no necesitan un drone ni experiencia previa y cuando hablo de personas incluyo tanto niños como adultos. Con el gobierno de los Estados Unidos trabajamos en conjunto para romper las barreras del lenguaje traduciendo este curso a lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva y también a lengua Wayu Nike para toda la etnia ancestral Wayu respetando su cultura y sin colonizar sumarlos a esta revolución tecnológica. Llévense los niños para que vean cómo vuela el drone. Nosotros tenemos una especial relación con los niños con el tema de la capacitación y el tema del lema que usamos en nuestra empresa que es Todos Podemos Volar. Los niños a veces se saltan esas lógicas y son los que a veces han producido en las investigaciones nuestras saltos cualitativos a raíz de sus inquietudes. Hemos concentrado en prototipar con muy bajos costos con materiales que tenemos accesibles a la mano y que al mismo tiempo nos permitan con lo que ya está disponible en el mercado ser grandes integradores de tecnología. En relación con el desarrollo también de los drones nosotros utilizamos para imprimir las piezas material reciclable todo este material residual que va quedando de cada pieza pues lo vamos guardando y lo podemos reutilizar para poder imprimir nuestras piezas. Colombia tiene todos los talentos para poder ser un referente de tecnología en el mundo tal como comenzamos nosotros chiquititos comienzan muchos emprendedores en el camino y lo que les digo es que podemos ser un ejemplo de que las empresas colombianas y venezolanas pueden ser un gran éxito y referente ante el mundo si tomamos la determinación. Se conoce como streaming a la transmisión digital de medios a través de una conexión a internet básicamente consiste en un servidor capaz de procesar y compartir contenidos en tiempo real tanto en archivos de audio y video como el que emiten los usuarios de las distintas plataformas comienza en 1993 cuando se hace el primer programa de radio digital y la transmisión en vivo de un concierto ante el éxito de estos experimentos en 1995 aparece el primer software esta tecnología daría un salto de calidad en 2007 con la creación de dos plataformas una desarrollada para que los soldados hicieran videollamadas con sus familias y otra que cobró notoriedad al transmitir durante ocho meses la vida de uno de sus programadores actualmente existen aplicaciones para sintonizar emisoras en línea y otras que cuentan con podcast y discografías completas otro servicio muy extendido es la televisión IP que lleva la señal a través de internet en vez de hacerlo por antena o cable brindando acceso a canales de todo el mundo desde cualquier lugar y dispositivo móvil con suscripciones muy económicas sin embargo el caso de mayor impacto ha sido el de las plataformas de películas y series antes para ver una película en casa la opción más popular era adquirirlas en tiendas donde estaban disponibles en cassettes de VHS o en discos de DVD o Blu-ray luego se dio paso al alquiler de películas por catálogo a los cuales se podía acceder por correo mediante un sitio web que además funcionaba para gestionar los pagos y las suscripciones tras la masificación del internet de banda ancha el acceso a los contenidos fue mucho más fácil ya que se permitió ver las películas en línea sin necesidad de descargarlas o tenerlas físicamente estos servicios se convirtieron en las actuales plataformas de películas y series y las tiendas físicas de alquiler desaparecieron hoy las aplicaciones de streaming están presentes en todos los dispositivos que se conectan a internet ofreciendo acceso a emisoras series películas y eventos en vivo y tal es su éxito que incluso se han convertido en grandes casas productoras que compiten fuertemente en la industria del cine y la televisión en Colombia la plataforma de streaming RTBC Play presenta entretenimiento gratuito con contenido cultural y educativo ahora para aprender sobre la economía nacional y global en un lenguaje que todos entendamos les presentamos la historia con las TIC de economía para la people nosotras somos economía para la people y nuestra historia con las TIC es emocionante una chimba retadora economía para la people es una plataforma que se encarga de explicarle a la gente las noticias económicas y que eso le permita tomar las mejores decisiones en su vida financiera economía para la people nace con un tweet en ese momento había mucha desinformación yo puse un tweet diciendo como a alguien se le ocurre una manera de combatir la desinformación ellas me respondieron y en ese momento fue como bueno vamos a experimentar vamos a buscar una manera de hacerlo distinto ya llevamos dos años y ha sido toda una experiencia de bueno como innovamos como buscamos una manera de llegarle a la gente saque papel lápiz y arranquemos creemos que la economía puede por si sonar aburrida pero realmente si uno la entiende y la sabe explicar es como cualquier cosa que te afecta a ti en el día a día veamos lo chimbita y lo paila usamos muchos dichos de la calle pero ahí no acaba la baila populares yo creo que eso ha hecho que la gente se sienta identificada un ejemplo como va a relajar el poni la inflación eso es pues cuando va a bajar la inflación paila que en el corto plazo podría afectarse el rendimiento de las empresas la gente también nos tiene como una fuente confiable de información entonces son como no miren es que vi esta noticia en este medio y no entendí me pueden explicar recordemos que las tasas más caras la empiezan a sentir los que piden nuevos créditos es muy importante que la gente se apropie de la economía y que entienda por qué suele dar herramientas para tomar mejores decisiones en su vida diaria informarse de una manera chévere parchada y rápida les tenemos cinco consejos para que dejen de soñar con unas finanzas sanas nosotras estamos en twitter en tiktok instagram youtube facebook y threads hola people hoy vamos a hablar del dólar que ha estado subiendo y bajando esta fue nuestra historia con las tiktok no olviden que a través de nuestras redes en instagram facebook twitter youtube linkedin y tiktok pueden dejarnos todas sus sugerencias y comentarios recuerden estamos trabajando para mejorar sus vidas definitivamente sí porque creo que hay un montón de contenido que no sabemos si es real que está circulando en redes y pues nuestros hijos están consumiendo esa información sin tener un control de lo que realmente debería llegar o no debería llegar yo creo que más que todo por seguridad y por tener en cuenta o estar pendientes en que información del país o del mundo nos puede llegar tanto a los jóvenes o a los niños que en estos momentos están en esa generación de saber un poquito más de la tecnología sí yo creo que es más que todo porque la ola mediática como que lleva como que se transmita mucha información que no es cierta y pues la sociedad como está regido por esta ola mediática como que se lleva se deja llevar por información que no es real porque muchas veces estas no sirven para aparentar cosas que no son entonces la gente se crea ideas erróneas e intenta alcanzar un tipo de perfección que no existe y que no va a existir nunca sí sí creo que debería haber algo de control hay personas que no saben darle un buen uso a las redes sociales y solo lo usan para dañar a otras personas su imagen para acosarlos y más que todo a los niños y adolescentes cuando los padres no están muy pendientes del manejo que ellos le dan a las redes siento que muchas personas ni siquiera saben para qué sirve una red social sino que las va usando accediendo a información de pronto falsa accediendo a información nociva para niños incluso los adultos mayores están enviciados en red social y no hay realmente como un uso adecuado diversos estudios afirman que hasta los 13 años nuestro cerebro desarrolla el criterio suficiente para entender qué clase de información se comparte y publica en las redes sociales por eso se considera la edad mínima para usarlas a nivel mundial más del 70% de los adultos entre 18 y 64 años y más del 40% de mayores de 65 años tienen al menos una cuenta en alguna red social además diariamente se crean más de 400 mil perfiles nuevos sumando así más de 4.500 millones de usuarios registrados en todas las plataformas por eso aunque existen medidas para controlar ciberataques o conductas inapropiadas debemos ser cuidadosos con la información personal que compartimos y expresarnos con respeto prudencia y empatía al ejercer nuestra libertad de expresión con respeto hacia los demás las redes sociales se vuelven un lugar seguro donde las palabras tejen lazos de unión en lugar de construir barreras esto lo demostramos en materia TIC cada semana con acciones y resultados concretos atención colombianos y colombianas porque esta oportunidad de formarte en temas tecnológicos puede ser tuya desde el ministerio TIC abrimos el proceso de preinscripción para que niños niñas jóvenes y adultos hagan parte de generación TIC un programa desarrollado en alianza con la universidad distrital que dará 70 mil cupos para cursos cortos en temas relacionados a la cuarta revolución industrial estos cursos estarán disponibles en las modalidades online y offline para participar debes elegir las temáticas que más te llamen la atención y realizar tu preinscripción en la página www.generaciontic.gov.co se abre el proceso de inscripción a la convocatoria Media Labs con la que se capacitará gratuitamente a los trabajadores del sector audiovisual dos procesos estarán habilitados Media Talks e Introducción al Mercado Audiovisual Internacional todos los interesados podrán conocer todos los detalles de esta convocatoria y realizar su inscripción hasta el 4 de septiembre en el micrositio del Ministerio en la pestaña convocatorias o a través de la página de Pro Imágenes Colombia Para poder volar y alcanzar sus sueños los jóvenes deben tener acceso a un mundo de oportunidades digitales ilimitadas que le permitan el desarrollo social, económico y personal con esta meta en el horizonte llegamos al final de este programa pero recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios con la etiqueta numeral Nación TIC además los invitamos para que sigan nuestro video podcast y recuerden que pueden ver la retransmisión de este capítulo vía streaming por medio de Facebook y Youtube soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!